Miren, en Galia, con las canciones yo paso a Paolo, ¿cuáles son los que están aquí? La más grande victoria es la de cantar, de poder cantar nuevamente en la Vista Vergara, encontrando con otras canciones ganadoras muy lindas y hermosas. Esta, para mí, es la más grande victoria. ¿Quiere repetir lo que hizo Paolo hace ya trece años? Y luego, ¿quiere repetir? Y arriba la victoria... ¿Qué puede hablarle de Paolo? No puede, no lo va a ganar. Pero ahí, en esta manera, para mí es una gran victoria poder pintar. ¿El nombre que se llama la nueva canción es sobre el Vista Vergara? La guerra de los treinta años. Él habla de la homenicofracia. Él habla de la gente. Gracias. ¿Cómo es Nico? ¿Un foto conmigo? ¿Ahora? ¿Ahora? Una pena. ¿Un foto? Yo tengo un lápiz. Yo tengo un lápiz. ¿Qué es el foto, por favor? Este. ¿Llevo la... ¿Tú has escuchado? ¿Llevo la por ahí? ¿Ende? Ah, está conflita por acá. ¿Llevo la meleta? ¿Está bien? ¿Está bien con los italianos? ¿Está bien chiquillos? ¿Está bien con los italianos? ¿Una foto con los italianos? ¿Una foto con los italianos, por favor? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Panía, paía? ¡Abre, vamos! ¿Aquí? ¿No te está? ¿No, no, no. ¿No te apretó? ¿No te apretó? ¿No te apretó? ¿No te apretó? ¿No? ¿No? ¿No te apretó? ¿No te apretó? ¿No? ¿Ha, ahí? ¿La raf... Gracias.